La canción tiene dos composiciones seguidas en las que los niños toman el protagonismo de la copasa. La copasa de los dos las incorporada en el año 1986. Las canciones formaban parte de una fiesta de niños que se celebraba en viento de tiempos. Y fue la soledad de nuestra minera la que pidió que se escribiera a Palma. El reino melancólico de la primera y animada de la segunda nos recuerdan las patas de la nuestra bruja y linda, cuyos ritmos tenemos que consagrados en los hombres como Brahms y de la segunda nos recuerda a la segunda nos recuerda a la segunda nos recuerda a la Amén. 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 Amén.